Ha habido alguien que se ha reído como la alarma a un Casio, tío. ¿Pero cómo es la alarma a un Casio? Como muy aguda. A ver, hazlo tú. No, yo no puedo. ¿A quién se ha reído como la alarma a un Casio? Hay una chica que está... ¡Ah, es verdad! A ver... Ha hecho... ¡Pip, pip, pip! Sí que es verdad que es un despertador antiguo, ¿eh? Pero claro, es un poco... Es el pingüino de Toy Story este, ¿no? Acercarle un momento al micro. No es la primera vez que pasa, ¿no? Guapísimo. Parece vulva azul. Sí. Es un gatete chico, es increíble, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Pero es que dan ganas de darle un platillo de leche o algo, porque... Es verdad, es como cuando se te queda un gato ahí metido en el radiador del coche. ¡Míralo! Pero devuelve el micro porque no nos podemos... Claro, porque si no... Pero bueno, estás disfrutando del programa, ¿no? ¿Estás a gusto? Claro. Es que si no... Te agradezco por venir, muchas gracias. Un aplauso.